Estamos en el canal Jucarturia, infraestructura que suministra el porcentaje muy alto del agua potable a Valencia y al área metropolitana de Valencia. Entonces lo que estáis viendo detrás de mí es la instalación de unas nuevas compuertas dentro de las paradas que tenemos a lo largo del canal. Estas paradas permiten la subida del nivel de agua y de esa manera conseguir suministrar a diferentes puntos. En este caso concreto esta parada es la que nos permite suministrar a la planta potabilizadora del realón. Las paradas que teníamos tradicionalmente son paradas con unas estructuras metálicas y de madera con las cuales no podemos hacer apenas regulación. Con estas nuevas compuertas que estamos instalando sigamos a poder jugar con los niveles dentro del canal y con los cabales de manera que podemos decir que estamos pasando a modernizar una infraestructura que es fundamental para Valencia y que la pasaremos por fin del siglo XX al siglo XXI. Como mínimo sí que sabemos que vamos a poder atender en el caso de la planta. En este momento cuando hay algún problema de suministro hay que actuar desde TAUS. La única manera es actuar desde la presa de TAUS y los tiempos de respuesta estamos hablando de en torno a 12 horas. En este momento con esta compuerta en el momento en que hubiera un problema de suministro podríamos levantar las compuertas y empezaríamos a almacenar el agua de manera que sí que podríamos atender emergencias en la planta en tiempo inmediato. Entonces como mínimo a la hora de la eficiencia en cuanto a la rapidez de respuesta a los problemas la mejora va a ser absoluta. En cuanto a la eficiencia de consumo realmente eso el propio paso del tiempo tanto de estas paradas como de la modernización de las tomas de las principales tomas de riego en lo que el paso del tiempo nos dará una estimación más exacta.